Música Hola babies, como están? Espero que estén muy bien En el día de hoy tenemos la triste noticia de que Domelipa y Rod Contreras finalmente se separaron Y a pesar de que la separación lleva más de un mes Fue en el día de ayer que Domelipa lo reveló mediante un en vivo que realizó en su cuenta de TikTok En el mismo vivo Domelipa no solo dio la noticia sino que también habló de otros temas Concretamente no dijo el motivo de la separación Pero una de las frases más fuertes que dijo en el en vivo fue que No por tener a una persona dejas de hacer las cosas que hacías para enamorarla Dando a entender que la otra persona ya no tenía el mismo interés que al principio de la relación Y no se comportaba de la misma manera Como era de esperarse Dome también mencionó el tema Kevlex y dijo que en este momento Se encontraba en el mismo departamento que él más otros amigos Y que por ahora solo tienen una bonita amistad y nada más El tema que no dejó aparte fue Mon Pantoja Diciendo que si al principio habían tenido algunos encuentros malos Pero que después se volvieron amigas y que Mon sin dudas la apoyó muchísimo Y ahora si ya dando lugar a él en vivo Quiero aclarar que no coloco el video original por tema de copyright Siento que me apresuré muchísimo Al... No al tener una relación Porque siento que si necesitaba estar con alguien Y sentirme a gusto Y sentir la tranquilidad de estar Y sentir otra vez como... No sé, la ilusión de... Y no tiene nada de malo ilusionarse Y no tiene nada de malo ser... No sé cómo explicarlo Pero bueno Me apresuré en irme a vivir a otro lugar En el que yo no conocía a nadie Yo estaba sola en ese lugar Entonces... No sé, siento que me afectó mucho el irme Y... Es que no sé No, no, no Son muchas cosas que puedo omitir Pero también puedo contar Pero... Siento que nos apresuramos muchísimo El... El... Creernos lo suficientemente maduros Para vivir en un lugar juntos Para... Ajá, para... Sí, como si fuéramos ya unas personas adultas Que somos dos niños Ambos Y ya... Lo que pasa es que... Yo me regresé a Monterrey Porque quería a mi familia Y... Y por una u otra razón Rod no me podía acompañar Entonces pues era obvio O sea... No hay ningún problema Pues no es de que chicle chicle O sea, podemos estar de que... Cada quien en su onda Y no hay problema Pero... No sé Hubo como muchas cosas que... Ambos no nos parecían Y... Y decidimos terminar las cosas Decidimos terminar las cosas Y me acuerdo que... Yo no... O sea, bueno Ninguno de los dos quería, obviamente Pero sí me sentí muy mal Porque yo cuando... Empecé con él Literalmente salí de... De mi búnker De mi cuarto De mi... Cinco meses Seis meses encerrada en mi cuarto Sin hacer nada Sin poder salir Y fue como una salvación de... ¡Wow! O sea, estoy... ¡Wow! Y... Me voy a quitar el chicle Y... Al momento de terminarlo Fue como... O sea, bueno Terminarlo O sea, la relación Sentí como que regresé a... A mi casa Literal a mi casa Porque yo cuando estaba... O sea, cuando estaba allá No estoy diciendo que era triste Ni nada Porque la verdad En ningún momento estaba... Pues... Sola, supongamos Pero sí... Pues... Todos necesitamos a nuestra familia Nunca me pude llevar a Pepe para allá Porque... No puedes volar con conejos Muchas cosas que... Sentía como... Y ya... No sé cómo explicarlo Porque soy tan rara en esto Y bueno Eso fue hace como... Un mes Hace un mes Terminó la relación Ambos sabemos lo que pasó Y son cosas... Yo ya les estoy contando Lo que está pasando Porque estoy tan ondeada Estoy ondeadísima como ida Les estoy contando Lo que está pasando Porque... No... No se me hace justo Que me vuelvan a tachar Como algo que no soy Cuando yo ya he dado explicaciones Yo ya he dicho todo Yo ya les he mostrado Mis sentimientos A todo lo que da Y no me parece justo Volver a pasar por lo mismo Solo por... Evitar contar cosas Ahorita lo que me está sacando de onda Es que... Hace como dos... ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Dos días? Creo Eh... Me vi con Kev Y con... Bueno, con todo el team En realidad O sea, no solo Vamos a vernos tú y yo No O sea, puede que... Vamos a vernos todos O sea, estaría chido Estaría chido como estar en el trip Siempre hemos sido muy buenos amigos Antes de que yo anduviera con Kev En... Hace el año pasado Fuimos muy buenos amigos Y ambos lo sabemos De hecho por eso nunca O sea, en el momento que terminamos la relación Nunca fue De que sabes que te odio O sabes que no sé qué O... No, simplemente fue como... Ok Dejémoslo pasar Somos unas personas maduras No pudimos con la distancia Fin Y ya Eh... Y ya No sé, se me hace como... Una forma madura Y también algo que... Ayer leí en un comentario Y también me contaron Es como... O sea, bueno Muchos sabemos que primero yo Era amiga de Rod Y estábamos como... Intentando algo Pero yo le dije que no quería Después conocí a Kev Y con Kev tuve algo Después con Rod Y bueno Ahí está Ahí hasta ahí queda Y... Lo que aún no entiendo Es como no pueden normalizar O sea, como normalizaban Que yo andando con Kev Sea amiga de Rod Y ahora no puedan normalizar Que yo ahora Estando soltera No pueda tener amigos Y no pueda ser amigas De mi ex O algo así Porque... Qué rollo No sé si... No sé si estoy... De nada me entiende Pero sí Eh... Estoy soltera Estoy feliz, soltera Enumbrada en la vida Y siento... No sé, ¿saben? Pueden estar tranquilos Porque yo siento Que es mi momento O sea, es el momento O sea, es el momento De estar sola Es el momento De... De apreciarme De saber lo que soy De darme cuenta Lo que quiero Lo que no quiero Lo que me hace feliz Lo que no Y ya Entonces sí Yo ya no estoy con Rod Desde hace un mes Un mes Un poquito más Un mes Y ya terminamos Como amigos Somos amigos Eh... La razón por la que terminamos Ambos sabemos cuál es Y no... No es mi culpa Ok Ahí queda Y ya les quería contar Para que dejen de hacerse historias Eh... Ahorita estoy aquí Estoy aquí en... En el depa Donde estamos... O sea, donde están todos Y ya no... No tiene por qué pasar nada Estoy feliz y soltera Enamorada de la vida Encontrándome a mí misma No sé Me siento en serio Me siento... Me siento que estoy... Conmigo No sé explicarlo Sí, sí, saben Sí pueden entender Estoy... ¿Dónde te fuiste las pestañas? Ya me dieron madre mis pestañas ¿Por qué no fuiste a la fiesta de Rod? Por eso mismo Porque... Él y yo Aunque siguiéramos hablando Ya no éramos nada Entonces yo dije O sea, ¿yo para qué voy a ir a una fiesta? O sea Ilusionando a él De que podemos volver a hacer algo Cuando en realidad ya no Ya no Ya era forzar las cosas Y si volvíamos a intentar las cosas Podríamos haber terminado En la mierda Podríamos haber terminado muy mal Y no quiero eso Yo a Rod siempre lo he considerado Una persona muy linda Mi amigo Mi... Es un amor Es un amor Y todos lo sabemos Y es alguien que no... No me gustaría perder Y lo quiero mucho ¿Estás con Kev? No, no O sea Estoy aquí pues con todos Pero de estar No estoy con él Y bueno Ya para terminar el live No tengo por qué Estar No tengo por qué tirar indirectas No tengo por qué hacer nada No tengo por qué hacer guato No tengo por qué hacer pedo Terminamos bien como amigos Y fin Yo ahorita no tengo nada con nadie No tengo por qué tener nada con nadie Y creo que estoy aprendiendo mucho de los errores de la gente Y los errores de lo que pasa realmente Es que en serio siento que no me he dado el tiempo de saber qué quiero De... De disfrutar De estar sola De no depender de... Ah, ¿sabes qué? No, es que no sé qué ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Entonces pues sí Ya Please Ya lo dije Los quiero mucho Gracias a todos los que me apoyaron A los que No, pues Perdón Perdón por Haberles creado una mala imagen de mí Y... Wow Siento que ese ship también se ganó su corazón De una manera increíble Y el mío también No sé Siento que nos apresuramos mucho Es la verdadera Importancia O sea, ¿tú qué pasó? Nos apresuramos en muchas cosas Hicimos muchas cosas como que no eran Y algo que voy a decir Y espero que Quede como lección No sé cómo explicarlo de manera correcta Pero lo voy a decir como yo creo que es No por No por ya tener a la persona Dejas de hacer las cosas Que hacías para enamorarla Sí Todos los días te puedes enamorar de la misma persona No dejes Ya Igual Dejas a tu novio Por tu ex Entiendan Entiendan Lo que estoy diciendo O sea, en verdad Me reputa Que no me estén escuchando ¡Qué rollo! O sea, estoy hablando Y solo se están haciendo como otras ideas ¿Qué pedo? O sea, él y yo terminamos hace más de un mes No lo queríamos decir porque intentamos Hablarlo, intentamos Pero no Simplemente no Y yo no estoy para una relación A medios Creo que me Me valoro lo suficiente para saber lo que merezco Listo Por ejemplo, si yo estoy aquí ahorita Lo menos que quiero es que a los que están aquí Conmigo Les caiga hate No creo que lo merezcan O sea, en serio Hoy tuve una plática intensa con Con Gaby Con las gemelas Y Y guau Con lo mucho que me pude Me pude soltar Me pude soltar Por todos los días Que tenía aquí atorado De las cosas En serio Tenía miedo Que no Me entendieron Pero gracias por hacerlo ¡Ay! Me acabo de maquillar ¡No puedes llorar! Don, básicamente ¿Por qué no dices la verdad? Nunca superaste a qué ¿Qué pedo? Ya O sea, ustedes me vieron Cómo yo era Tan feliz ahí Y ya Es momento de estar Conmigo No llores por una basura No estoy No, primero que nada No es una basura Segundo, no estoy llorando por eso Estoy llorando porque ¡No estoy llorando! ¡No estoy llorando! Pero tenía ganas de llorar Por el hecho de Que no creyeran en mí De que no aceptaran De que no aceptaran El hecho de que ya No, simplemente no Todo pasa como uno quiere Y se acepta Y se afronta Y se madura Y se Ya Fin Se acabó el live Y bueno Ahorita Yo con Kev No tengo nada De hecho Él y yo ya platicamos Y quedamos de que Neta Somos el mejor trip En plan compas Neta, neta, neta Es un muy buen trip Y ya Y Mon Ya no es amiga Claro que sí Sin amiga Claro, claro, claro O sea Mon y yo tuvimos como Un roce muy gacho Al principio Pero después de eso En serio Nos apoyamos muchísimo Muchísimo En serio Somos como muy Parecidas En muchas cosas Y nada Le cae muy bien También Edwin Wow Los quiero mucho No No merezco Volver a quedar Como la mala No lo merezco